Bienvenidos mi gente a uno de los estadísticos son aparentes Oídos menos el cantador que no tuviera a un lado de mí Me duele mucho bien en mi vida Vivir ausente lejos de ti ¡Eh! Mi encuentro sondo, vivo pensando Solo en la ofensia de esa mujer Oquitos negros, encantadores Es mi Dios quiere, los vuelvo a ver ¡Alla va a ver! ¡Y arriba, bajate, parientes! ¡Arriba, guerrero, coche! ¡Ven a tus padres y a tus hermanos! ¡Jesús te ha dicho el que va a nacer! ¡Que no te digan que no se encuentre que tú me quieres y yo también! ¡Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!